Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, feliz tarde, a esta hora nos conectamos con la actividad presidencial, de inmediato nos conectamos con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, presidente, feliz lunes. Al aire, al aire, 6 y 20 de la tarde, buenas tardes a toda Venezuela, al aire, estamos al aire, en esta jornada hoy, que va a ser la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, la dirección nacional en plena, por videoconferencia, con todos sus miembros, todos sus líderes, lideresas, todos sus jefes y jefas de la dirección nacional de nuestro glorioso, heroico, combativo y amado Partido Socialista Unido de Venezuela. Lunes, de reunión de la dirección nacional. Mi saludo a toda Venezuela, estaba diciéndole a Tania Díaz y a todos los compañeros que manejan los grupos de WhatsApp, a los gobernadores, gobernadoras, a todos los compañeros de la juventud, JPSU, de Robeza, vamos a activar los grupos de WhatsApp, tuiteros, tuiteras, para que, bueno, avisen que estamos en reunión de videoconferencia pública del Partido Socialista Unido de Venezuela, si pudiéramos poner la pantalla compartida, si pudiéramos compartir la pantalla para que vean, ahí están los compañeros y compañeras, mis saludos, a todos, a todas, hermanos, hermanas, mis saludos, cariñosos, fraternos, vamos a leer la lista, avísenle, grupos de WhatsApp, actívenlo, actívenlo todos, todos tienen grupos, full, grupos de WhatsApp, aquí está Pedro Infante, tu grupo de WhatsApp, correcto, todos activados, para que, bueno, hagamos una sesión con orientaciones precisas de el trabajo que tenemos planteado en el campo social, en el campo político, en el campo electoral, para hacer avanzar, pues, todas las tareas pendientes. Mi saludo a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ya vamos a hablar con Diosdado, está pendiente Diosdado, ya vamos a interactuar con Diosdado, que hará una batalla heroica, bendecido en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, protegido por José Gregorio Hernández. Aquí tenemos a todos los miembros de la Dirección Nacional, todos sus líderes y lideresas, se encuentra el Comandante Reyes Reyes, Jefe Nacional, Presidente del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, mi saludo a todo el Consejo Político, ¿no?, Consejo Político, fíjense ustedes, aquí está la directiva, ¿no?, nuestro Comandante Hugo Chávez va a ser el líder eterno y Presidente Fundador, Nicolás Maduro Moro, Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, electo en Congreso del Partido 2014, Diosdado Cabello Rondón, Vicepresidente primero del Partido Socialista, Adán Chávez, Canciller del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán, ahí estaba Adán, lo estaba viendo, Adán lo estaba viendo desde La Habana, Adán, mi saludo, pendiente, para que hagamos balance público de todas las tareas que están en pleno proceso de desarrollo y cumplimiento. A Lóa Núñez, a Aristóbulo Turis, Blanca Ecao, Carmen Meléndez, Silvia Flores, que está aquí a mi lado, Silita, le dije que se debe estar a mi lado, Silita, siéntate aquí, pon la silla aquí, aquí está Silvia, siempre Silvia, la Catirrusia llanera, aquí está, pégate bien, pégate bien, Silvia, eso, bien pegadita. ¡Ah! No le llevo nada, pues. Aquí está Silita, con su tapabocas, porque ella quiere dar el ejemplo, como siempre. Ayer Silvia, bueno, habló en el domingo, en la jornada de ayer, y se volvieron locos los escuálidos, de Miami. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Marianela Salazar, salió a criticar, que Silvia dijera, que tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad, que tenemos que acostumbrarnos a cuidarnos. Entonces, Marianela Salazar, estimulada por el imbécil, narcotraficante y delincuente, de Alberto Federico Rabel, salen a criticar a Silvia, porque dijo que hay que cuidarse, que hay que usar tapabocas, que hay que asumir con seriedad la cuarentena, que hay que asumir una nueva forma de vida. Silvia Flores, Darío Viva, está en una batalla tremenda, bendecido por Dios, contra el coronavirus. Delcy Rodríguez, Viva Guzmán, Eduardo Piñate, Edwin Rojas, Elías Agua Milano, Erika Farías, Fidel Vázquez, Francisco Amelías, que también dio una batalla y venció el coronavirus. Edwin Rojas está venciendo el coronavirus. Francisco Torrealba, Freddy Bernal, desde la frontera, Gerardo Márquez, también me acaba de decir que superó el coronavirus, Gerardo, constituyente, fundador del movimiento bolivariano revolucionario, el de verdad, sin imitaciones, el de verdad, Gerardo, y todos los compañeros, el movimiento bolivariano revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez, el movimiento bolivariano revolucionario sagrado, las siglas sagradas del movimiento bolivariano revolucionario 200. Gladys Requena, Héctor Rodríguez, que está victorioso también, batallando contra el coronavirus, camarada Isis Ochoa, Jason Guzmán, Jesús Faría, Jorge Rodríguez, Julio Chávez, Julio López Ochoa, también batallador victorioso, Justo Noguera Pietri, Margot Godoy, Maggi Arlias, Mervin Maldonado, la juventud, fíjense ustedes, Miguel Rodríguez, el bueno, Omar Pietro, vencedor del coronavirus, Pedro Carreño, Pedro Infante, Rodolfo Marcos Torres, Tania Díaz, Tareta Aizami, vencedor del coronavirus, Víctor Clar y Yelitza Santaella. Yelitza venía por tierra, viajando de Maturina a Caracas, debe estar llegando a Caracas. Y también está conectado el comandante revolucionario del MBR 200, Luis Reyes Reyes, coordinador del Consejo Político. Deben recordar ustedes que tenemos un Consejo Político con gente en una lumbrera. Nada más y nada menos que el Consejo Político lo forma David Nieves Banch, David Enrique Nieves Banch, hijo de Enriqueta, de la pastora, Earle Herrera, Edgardo Ramírez, Don Ernesto Villegas Projato, Farruko Sexto, Fernando Soto Rojas, Francisco Javier Arias Cárdenas, camarada, Iris Varela, Jorge Luis García Carneiro, José Vicente Rangel, mi saludo a José Vicente, saludo, solidario, Julio Escalona, Marely Pérez Marcano, la Leona de Chávez, María León, María Cristina Iglesia, Noelí Pocaterra, Ramón Rodríguez Chacín, Rodolfo San y William Fariña. Mi saludo a toda la dirección nacional, mi saludo al Consejo Político, mi saludo a todas las UVC, a las más de 14.000 unidades de batalla Bolívar Chávez, mi saludo, Dios dado, ahora tú renuevas la cifra, a los miles de jefes y jefas de comunidad, a los miles y las miles de jefas y jefes de calle, mi saludo. Antes de la pandemia, empezamos con una dinámica de visitar regiones, cada mes por lo menos hacíamos una videoconferencia para dar orientaciones en las visitas casa por casa, en el trabajo social, en el fortalecimiento de los CLAP, en el fortalecimiento del trabajo ideológico, en el fortalecimiento de la escuela, del partido, en el fortalecimiento del liderazgo de base. Estuvimos en Miranda, en Nueva Esparta, en Aragua, o en Caracas, pero vino la pandemia y eso cambió todo, lo cambió todo, Silita, Silita, lo cambió todo y tuvimos que empezar modalidades de comunicación a través, bueno, de teléfono, aquí está mi teléfono, Huawei, a través de reuniones muy reducidas, pequeñas, de cuatro o cinco compañeros, con distanciamiento social, tapabocas, cuidándonos, a través del sistema Zoom y el Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, ha hecho tremenda, tremenda jornada. Tengo que felicitarlo, tengo que felicitarlo, por el trabajo que se ha hecho en las brigadas de protección social, miles de brigadas que están desplegadas en la visita casa por casa, buscando los casos de coronavirus para atenderlos, buscándolos directamente, apoyando las brigadas médicas, son miles de compatriotas, los jefes y jefas de calle, los jefes y jefas de comunidad, los militantes de base de la juventud, de los JPSUV, instalando el poliedro de Caracas, recuperando espacios para crear camas suficientes para atender a todos los que sean necesarios, como se demuestra, ¿verdad? Es una labor tremenda, yo pudiera decir que se ha logrado, Aristóbulo, tú que fuiste corredactor de los documentos del Congreso del Partido Socialista del año 2010-2011, se ha logrado convertir la gran maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela en un poderoso movimiento social, como soñaba nuestro comandante Chávez, para atender al pueblo las 24 horas del día, de los 365 días del año, para atender sus necesidades de vida, para atenderle la mano y ahora para atender la pandemia, brutal pandemia, ¿verdad? Hemos estado en la calle, supervisando, trabajando en cada estado, tremenda experiencia, teniendo en riesgo la salud, porque al salir se pone en riesgo, bueno, pero tomando todas las medidas de seguridad, precaución, nunca está de más recordar las medidas de seguridad y de precaución que hemos tomado. Así que lo primero que yo quisiera tocar, y le voy a dar la palabra al gobernador Héctor Rodríguez, por la experiencia que hay de atención directa y cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha lanzado a las calles a proteger al pueblo de la pandemia y hemos logrado que el liderazgo de base transforme el partido en un poderoso movimiento social, sociopolítico, gobernar desde abajo, gobernar con el pueblo, tenderle la mano al que lo necesita, amar al pueblo, gobernar amando al pueblo. Héctor Rodríguez, ¿qué me puede decir? Vamos a conectarnos directamente con nuestro hermano gobernador. Saludos, presidente, un abrazo inmenso, no sé si me escucha ya todos los compañeros, compañeras de la Dirección Nacional del Partido, a las compañeras y compañeros que se están recuperando como yo de esta pandemia y que aún así seguimos batallando, seguimos luchando. y saludar también, presidente, a través de la televisión, de las redes sociales, a todos los líderes de calle, de comunidad, de VCH, al liderazgo popular, al liderazgo de base, que es la estructura fundamental, la columna vertebral de la revolución bolivariana y que sin duda alguna, presidente, ha sido clave en esta batalla que estamos dando contra la pandemia y contra el coronavirus. Yo quiero agradecerles a todos los jefes de calle y comunidad de todo el país, pero especialmente los de Miranda porque están todos los días ayudándonos a generar la conciencia necesaria para la cuarentena, para resguardarnos, para cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Hoy que nos ha tocado a mí, a mi familia, vivir en carne propia la angustia que genera la pandemia, pues desde mi hogar les digo a todas y a todos la necesidad de cuidarnos, de cuidar a toda nuestra familia. Y ahí el liderazgo de calle, el liderazgo de comunitario es un factor fundamental, todo el poder popular, los consejos comunales, las comunas, en el caso de Miranda los gobiernos comunitarios enlazados con las estructuras burocráticas, con la policía, con la Guardia Nacional, con los médicos comunitarios. Agradecer también, presidente, a la obra de la revolución que usted le ha dado continuidad y que inició el comandante Chávez. ¿Qué sería de nuestro pueblo si en estos 20 años no hubiésemos construido la gran red de salud pública que nos permite decir hoy que en todos los municipios del país tenemos CDI con camas de terapia intensiva, que en todos los municipios del país tenemos médicos comunitarios que nos acompañan a nuestras comunidades, a nuestros liderazgos en este casa por casa, no solamente resguardando la cuarentena, sino haciendo un despistaje masivo para ubicar los casos positivos e aislarlos. En el caso de Miranda, presidente, ha sido grave cómo el poder popular ha ido generando los espacios de aislamiento, la combinación entre el poder popular y el gobierno, las alcaldías, la gobernación, el gobierno nacional de manera articulada y todos los casos positivos aislarlos para hacer el despistaje, para que hagan sus 15 días de aislamiento, para ir cortando la cadena de transmisión y también muy pendientes de la atención al tratamiento, garantizar tener las suficientes camas de terapia intensiva en cada municipio, en cada CDI, en los hospitales, para que aquellos casos que se pongan graves, que tengan síntomas, pues poder darle todo el tratamiento que gracias a su esfuerzo, a las relaciones internacionales que tenemos con países como Rusia, como China, como Cuba, hemos podido pues atender la población y ser uno de los países con la más baja mortalidad a nivel mundial en esta pandemia. Eso, Presidente, yo creo que se debe a dos factores fundamentales. Primero, nuestro pueblo organizado, nuestro poder popular. Y segundo, a los esfuerzos que ha hecho la revolución en construir un sistema de salud público que tenga presencia territorial, que esté presente en todo el territorio nacional. Así que desde acá, desde Miranda, Presidente, cuente primero con que estamos tomando todas las medidas para salir de la situación en la que me encuentro en lo personal para recuperarme de esta enfermedad, respetando todas las medidas pautadas por el sistema de salud, por los médicos, pero que seguimos muy pendientes junto a nuestro poder popular, junto a nuestro pueblo organizado, junto a cada jefe de calle y de comunidad, cuidando al pueblo de Miranda tal cual como usted nos lo instruye diariamente. Un abrazo inmenso, Presidente. ¿Qué es lo que se llama? Correcto. Estaba escuchando bien. Aquí, bueno, me están escribiendo muchos de ustedes. Escríbame, denme recomendaciones, líneas, cosas que debo recordar para plantearlo. Ahorita estamos conectados con miles de unidades de batalla, Bolívar Chávez, la UBCH. Ponga, avance en sus grupos de WhatsApp, allá está Freddy. Freddy, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienes tú? ¿Cuántos grupos de tuiteros? Pasa tu mensaje, Marco Torres, ya le activaste todos los grupos, ya activaste todas las UBCH, todos los jefes de calle, ¿están conectados? ¿Ah? Aristóbulo, en Azuate, ¿están conectados? ¿Ah? Julio Chávez, Carmen Teresa Meléndez, ¿están conectados en Lara? Erika Faría, ¿estás conectada? Toda Caracas se conectó. ¿Mandaron los mensajes? Dale, aprovechen, aprovechen, está añadida. ¿Cuántos miles de mensajes han enviado a esta hora? Vamos, una jornada interactiva para conectarnos con el corazón de un pueblo, porque este es el Partido Socialista Unido de Venezuela, fundado por el Comandante Chávez, parte de su legado. Y él nos dio la orden de mantenernos leales al pueblo y además de transformarnos en un liderazgo social, en un poderoso movimiento social y ser útiles al pueblo, servir al pueblo, gobernar obedeciendo al pueblo, sin sectarismo, sin cogoyismo, sin grupismo, con desprendimiento, con amor. Yo no sé si Diosdado me está escuchando. Diosdado, ¿dónde está? No pudo conectar la cámara, me escribió y vamos a hacer una conexión con Diosdado. Diosdado, una gran batalla ha dado nuestro hermano Diosdado y va victorioso saliendo adelante y vamos a hacer una conexión con Diosdado por teléfono porque yo le digo bueno, no se pudo conectar en la cámara pero vamos a hacer la conexión por teléfono, Diosdado. Diosdado está pila, pendiente de todo. Ahorita está pendiente de todas las candidaturas para la Asamblea Nacional, está pendiente de la alianza del gran polo patriótico sagrado Simón Bolívar de Chávez, la gran alianza social del gran polo patriótico unitario, la gran alianza perfecta. Diosdado está pendiente de todo. Mira, si nos escribimos por aquí, papapapapa, hablamos por teléfono, impresionante pues, ¿cómo está? ¿Estamos conectados con Diosdado? ¿Se hizo la conexión por teléfono? Con ustedes, nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello, adelante. Aló, buenas tardes. Aló, aló, buenas tardes, me copian. Buenas tardes, presidente, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de la dirección nacional de nuestro partido. Buenas tardes a los más de 14.381 VCH en toda Venezuela. Buenas tardes a los compañeros y las compañeras de los distintos equipos políticos parroquiales, equipos políticos estadales, equipos políticos municipales. Buenas tardes a todos los más de 280.310 jefes y jefas de calle en Venezuela y los 48.072 jefes y jefas de comunidades en Venezuela. Presidente, un gusto saludarlo a usted, un gusto saludar a los compañeros de la dirección nacional del partido en esta batalla que hemos estado dando en los últimos días, que es una batalla que no ha sido sola, porque nos hemos sentido acompañados de un pueblo con sus oraciones, nos hemos sentido acompañados del poder de... valga el término poderosísimo de nuestro Señor Jesucristo y de José Gregorio Hernández que nos ha estado cuidando todos los días en esta batalla. Presidente, usted sabe que hemos venido haciendo un trabajo desde hace muchísimo tiempo, un trabajo de despliegue nacional de nuestro partido en todas las instancias, en todas las instancias. Repito, 14.381 VCH, que son los centros electorales, 48.072 calles, perdón, comunidades, que son los sectores que hemos priorizado, identificados plenamente con jefes y jefas. Normalmente, el 80% de estas personas son jefas, que tienen un equipo que lo acompaña, y además 280.310 jefas y jefes de calle. Cada una de estas jefas y jefes de calle vienen o acompañan un gran equipo de trabajo. Es el pueblo desplegado. Ese pueblo que hablaba Héctor ahora, que ha permitido, presidente, que ir a identificar las personas de más alto riesgo, inclusive poner en riesgo la vida de alguno de los compañeros, para garantizar la atención médica de todas y todos. Creo, presidente, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que usted dio la instrucción, que nos desplegáramos, llegamos, presidente, a tocar, visitar, casa por casa, 11.690.258 votantes. Repito, 11.690.258 votantes. Esto es personas que ejercen el derecho al voto, que tienen el derecho a elegir, y nosotros los visitamos, y hacemos una caracterización. Mire, el jefe o jefa de calle, cuando visita a una persona que es de oposición, más ahí le toca la puerta, le dice, le está visitando el equipo político de esta calle, de su calle, sin ningún tipo de miedos, de temores, no, 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 y poniéndonos a la orden, porque la revolución bolivariana, si algo ha demostrado, es su carácter incluyente. Pero la dinámica, presidente, que iniciamos, pues se vio afectada debido al virus, al coronavirus. Se vio afectada, de repente nos vimos paralizados, había que buscar otros métodos, había que buscar otras formas de llegarle a la gente, otras formas, inclusive, de organización. Esto que usted, ahorita se hacía mención, ¿cuánta gente Freddy había activado en Táchira? Yo le garantizo, presidente, que están las VCH de Táchira en este momento activadas. ¿Cuántas se han activado en Caracas? Están activadas las VCH de Caracas, como se activaron el 30 de abril, el día del golpe de Estado, que inmediatamente se pusieron a la orden de la revolución bolivariana. Y hoy, bueno, de Caracas que a unas elecciones que tenemos en los próximos, este año, contempla la Constitución. Nuestra Constitución contempla las elecciones parlamentarias. Unas elecciones que tienen, desde ya, una importancia fundamental, porque significa darle una vuelta, un cambio a lo ocurrido en el año 2015. Es unas elecciones por el cambio, el cambio de quienes intentaron dar golpes de Estado, de quienes se pusieron al lado del imperialismo, al cambio revolucionario. Y que sepamos de una vez cuánto nos costó a nosotros haber perdido las elecciones del año 2015, por las circunstancias que hayan sido. Eso nos debe hacer un llamado a la unidad, a la unidad perfecta, la unidad entre los hermanos, la unidad de ese gran pueblo patriótico del comandante Hugo Chávez, que en su gran mayoría está estructurado en función de aguantar los embates de quien sea, en lo electoral, en lo político, en la calle, pero nos garantiza a nosotros, debe garantizarnos a nosotros, más allá de las apetencias personales de algún sector, la unidad perfecta, una unidad que debe garantizarse ante cualquier circunstancia. Usted decía que yo estaba, bueno, he tenido tiempo para revisar cosas, recuerdo que cuando después de una parte dura del tratamiento, pedí hablar con usted, lo primero que le dije, aquí estoy yo, a la orden, como el 8 de diciembre, a la orden de lo que dijo el comandante Hugo Chávez, del llamado que nos hizo la unidad, a la unidad nuestra, a la necesaria unidad nuestra, para garantizar la continuidad de la revolución bolivariana. de ese 8 de diciembre a esta fecha han corrido muchos días, pero más a días de haber transcurrido ha contribuido todo esto a la conciencia de nuestro pueblo. Yo no tengo ninguna duda, presidente, que aquellos que de alguna manera andan por allí pregonando divisiones, el divisionismo, buscando, dándole vuelta a los que no tienen que darle vuelta, porque la instrucción del comandante Chávez fue muy clara de mantenernos unidos ante cualquier circunstancia, esa conciencia del pueblo le va a pasar por encima. Y aquí no se trata que lo decrete Diosdado, que lo decrete el presidente Nicolás Maduro, es la conciencia del pueblo que sabe que perdimos las elecciones en el 2015, que pusimos en peligro la continuidad de la revolución bolivariana y no vamos a permitir nosotros desde ninguna circunstancia, por supuesto, que se nos disperse, se disperse la lucha, al dispersarse la lucha, seguramente quien va a disfrutar será el imperialismo y será la oposición en Venezuela. Que la oposición venezolana, que la oposición venezolana piense que nosotros nos vamos a dividir, bueno, es parte de su trabajo. Ahora, nosotros como gran pueblo patriótico estamos obligados a mantenernos y hemos hecho el llamado, usted sabe, le he dicho, mire, hable con tal persona, hable con tal organización política, he recibido el informe de este lado, trabajando todos los días en que se logre esa unidad. Porque es muy fácil de repente decir, ah, no, que el PSUBE, pero es que el PSUBE es la fuerza más grande que tiene, política que tiene la revolución, es una realidad que no se puede tapar y al contrario, debería ser la palanca perfecta para seguir avanzando en revolución. La fuerza del PSUBE es la fuerza de la revolución bolivariana, es la fuerza que nos permite a nosotros enfrentar lo que sea en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Por eso, presidente, yo me alegro muchísimo, me voy a saludar a los atonos, hoy estoy terminando, yo mediante la informe, la fase de tratamiento y esperando una evaluación. para incorporarnos cada día más con más fuerza a las actividades y hoy no pudimos salir en vivo porque estamos todavía en el tratamiento, en parte del tratamiento que casualmente hoy estamos terminando. Adelante, compañero presidente. Correcto, te decía poco a poco poco a poco va a ser feedback, tienes que controlar ese volumen, tienes que estar pendiente. Ya va, déjame bajar aquí el volumen porque al principio cuando empezó el adiós dado el sonido no estaba bueno y fíjate aquí hay un feedback aquí tenemos un feedback de un sonido que no teníamos antes. ¿Me escucha bien? Bueno, está bien, si me escuchan bien vamos bien, déjame bajarle volumen aquí a este televisor porque yo puse un televisor aquí porque al principio el sonido no habían hecho bien la conexión después lo arreglaron. Bueno, a mí me alegra mucho que Diosdado el tratamiento lo que lo puso fue por la goma compadre. Extrae uno, extrae dos, extrae tres, ¡pum! Viene Diosdado con el mazo fino. Diosdado, tú tienes que saber que esa batalla que tú has dado la hemos dado todos contigo y que nosotros te queremos mucho, que nos hace falta, que le hace falta no solo a tu familia, a nuestro pueblo, a nuestro país. Yo sé que tú eres un hombre humilde y que ahora estás más humilde, tu humildad en Cristo ahora más grande la humildad la tiene, pero, bueno, termina de recuperarte con tranquilidad poco a poco, no hay apuro, Diosdado, poco a poco y tu recuperación, bueno, cumples las tareas que puedes cumplir de acuerdo a la supervisión de los médicos, estamos haciendo la matriz de las candidaturas que inscribiremos la próxima semana con la gran fuerza unitaria del bolivarianismo y del chavismo a nivel nacional, porque vamos a recuperar la Asamblea Nacional con el pueblo, vamos a recuperar la Asamblea Nacional con el pueblo, es el pueblo el que tiene la tarea, yo se la entrego al pueblo, es el pueblo de Venezuela quien tiene la tarea de recuperar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio del propio pueblo, del país, de la paz, de la unión nacional, de la soberanía, de la estabilidad, del bienestar, de la felicidad, de la recuperación económica, es el pueblo que tiene que recuperarla y debemos recuperarla con plena unión del liderazgo verdadero, social de base, del liderazgo político, del liderazgo de futuro, del liderazgo de experiencia, plenamente de acuerdo, Dios dado, y en eso estamos trabajando, ahora con las dificultades de que uno no puede hacer reuniones todos los días, presenciales, de que las cosas hay que manejarlas por teléfono y por videoconferencia, pero vamos unidos, no al divisionismo, no a la fuerza que quiere segregar y fracturar la revolución bolivariana, y será el pueblo el que con su liderazgo y su soberanía lleve adelante la unión, mandato del libertador, solo la unión nos falta para completar ciclo de la regeneración de la patria, unión, 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 o la anarquía nos devorará, dijo el libertador y repetía el comandante Chávez, la unión de nuestra fuerza, la unión para combatir al imperialismo, bastardo, que tiene planes y emboscadas para estas semanas que vienen, estos meses, tú sabes, Diosdado, manejamos mucha información de las emboscadas, mañana se cumple dos años, Silvia, del atentado para matarnos, para matarme, dos años, y hay todavía sectores que se dan de izquierda y niegan esa realidad, estamos en la misma coyuntura, el imperialismo tratando de matarnos, bloqueos, persecuciones, y entonces se plantean dividir la fuerza, yo hago un llamado a todo el liderazgo del pueblo a construir, consolidar y avanzar de manera unitaria, como acaba de decir Diosdado Cabello Rondón, así es, Diosdado, excelente, buenos datos que nos da, otro mensaje, Diosdado, para que siga descansando, adelante. Bueno, presidente, no, tal como usted ha venido diciendo, tal como usted ha venido diciendo, la necesaria unidad, la necesaria, no solo, no solo la unidad electoral, sino una unidad monolítica, revolucionaria, que nos permite a nosotros avanzar en cualquier frente, el Partido Socialista Unido de Venezuela siempre, siempre, ha sido fundamental en todos los planteamientos de unidad, jamás hemos sido mezquinos, jamás hemos sido sectarios, hemos cedido espacios donde a veces no es fácil entregar espacios, y los hemos cedido en función de estar unidos, de permanecer unidos, nos parece fundamental que hoy la gran mayoría de los partidos, del gran polo patriótico, se hayan manifestado sobre su deseo de permanecer unidos, trabajando conjuntamente, además presidente, solo decir que, y con esto termino, que la matriz o la propuesta de candidatura ahora es mucho más amplia, mucho más amplia, tiene otras características, tiene otras características por la cantidad de diputados y diputadas que van a ser electas en todo el país, de manera que, más allá de disminuir la participación de algún sector, con toda seguridad, se va a ver incrementada por la cantidad de diputados y diputadas que se van a elegir. Adelante, presidente. Aquí hay problemitas con el sonido, ¿no? Se hacen feedback. Ya los escuálidos están diciendo las matrices de laboratorio que está hablando no es Diosdado. Imbéciles, son unos imbéciles. Son unos imbéciles. Sencillo. Que no es Diosdado. ¿Quién es entonces? Guaidó. ¿Quién es? Leopoldo López. ¿Quién es? Ramos Aló. Sean imbéciles, ¿vale? No sean imbéciles. Tremenda batalla, Diosdado. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Debes saber. Te queremos mucho. Sigue la batalla, ya sabes, todos los tratamientos. Seguimos en coordinación, construyendo la matriz de la unión para la victoria. Una matriz perfecta. 277 candidatos principales con sus 277 candidatos suplentes que vamos a impulsar porque el pueblo va a recuperar la Asamblea Nacional. El pueblo se va a encargar de cambiar esta Asamblea Nacional. Ahí está la consigna, Tania Díaz. Te hice el trabajo, Jorge Rodríguez. Diosdado, ahí está la consigna. Es el pueblo quien rescata la Asamblea. Es el pueblo quien recupera a la Asamblea. Bueno, Diosdado, ahora hablamos por teléfono. Hasta la victoria siempre. Que Dios te bendiga, pues. Que Dios te bendiga. Ahora aquí estaba recibiendo mensaje. Mensaje. Correcto. Recibiendo mensaje del Consejo Político. Correcto. Mis saludos a todos, a todas. Vamos a continuar precisamente con Julio León Heredia. Fíjense ustedes. Tres compañeros con responsabilidades supremas. Héctor, Diosdado, Julio León, que han tenido que enfrentar y vencer en sus distintas intensidades el coronavirus. Y que están al frente. Me dice León Heredia que nosotros tenemos activado 70 mil 198 brigadas de prevención popular en las calles. 70 mil 198 brigadas de prevención popular. 70 mil, imagínense ustedes, de líderes nuestros, los jefes de calle, los jefes de las bases, llevando adelante. Julio León Heredia, me gustaría que me comentaras eso, pero también me comentes cómo se prepara, cómo está la maquinaria electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela para enfrentar el reto de las elecciones el 6 de diciembre. Adelante, Julio César León Heredia. Buenas tardes, comandante presidente, un gran saludo para usted y para todo el extraordinario equipo de la dirección nacional, agradeciéndole a Dios que nos permite estar en esta actividad en fase de recuperación, alegre, con el pecho hinchido, por escuchar a nuestro hermano, camarada, jefe, Diosdado Cabello, agradecerle pues a todo el pueblo de Venezuela la solidaridad que nos ha mostrado y de manera muy especial, presidente, agradecerle a usted su condición espiritual como jefe, de estar pendiente de todos nosotros, llenarnos de aliento, le puedo decir que hoy más que nunca estamos fortalecidos en el espíritu de Bolívar con nuestro comandante eterno Hugo Chávez que aquí me acompaña, con él lo hemos aferrado, que es su ejemplo en el Cristo Redentor, bueno, nuestro pueblo ha sido nuestro mayor motivo y está desplegado en toda esta gran batalla, nos hemos preparado para ir construyendo una estructura poderosísima, que ya escuchábamos la cantidad de hombres y mujeres que tenemos en las UBCH, en las comunidades, en las calles, no solamente los jefes y los jefas, sino todo el equipo que le acompaña y que ese equipo, bueno, viene de un trabajo casa por casa, desde hace tiempo haciendo una caracterización, como usted lo ha dicho, en un plano del partido donde se desdobla, en lo social, en lo político y en este momento desdoblado en lo que tiene que ver con la parte epidemiológica, estamos hablando de 70.198 brigadas de prevención popular, desde que usted dio la instrucción, comandante presidente, el pueblo está desplegado junto a las ACIP, haciéndose trabajo de orientación, de prevención, de identificar, fíjese, por ejemplo, en el parte que tenemos el día de hoy, se han detectado 1.421 personas que han llegado de manera ilegal en el territorio, es decir, nuestro partido trabajando en la coyuntura, pero también preparándose en esta gran tarea que usted nos acaba de decir, que es recuperar la Asamblea Nacional para nuestro pueblo. Correcto, estaba revisando aquí, todos los comentarios que me llegan, las propuestas, se conectan todos los líderes, los jefes y jefas de calle, oído, los jefes y jefas de comunidades, los miembros dirigentes de las unidades de batalla Bolívar Chávez, UBCH, y todo nuestro pueblo, estamos hoy en una reunión de la Dirección Nacional y el Consejo Político de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, avanzando en las tareas principales, la principal de toda la pandemia, la salud del pueblo, desplegado, la salud, la alimentación del pueblo, la protección del pueblo, y la tarea electoral, la tarea electoral, las tareas políticas nacionales, Julio León Heredia, ahorita estamos construyendo la maqueta de las candidaturas unitarias con el liderazgo, fíjense ustedes, hemos tomado la matriz de lo que fue la exitosa Asamblea Nacional Constituyente para construir nuestras candidaturas, los mejores líderes de los trabajadores de la clase obrera, para la Asamblea, los mejores líderes y lideresas de la juventud y los estudiantes, para la Asamblea, las mejores lideresas de los movimientos feministas y de mujeres del país, para la Asamblea, los mejores profesionales, para la Asamblea, los mejores líderes de los campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, para la Asamblea, los mejores líderes y lideresas de los comuneros, de las comunas, para la asamblea. Los mejores líderes y lideresas de los movimientos de los adultos mayores, para la asamblea. Los mejores líderes, lideresas y voceros de las personas con discapacidad, para la asamblea. Los mejores líderes y lideresas de los empresarios, patriotas del país, para la asamblea. No se me escapa ninguno, ¿verdad? De los indígenas, de los movimientos indigenistas, para la asamblea. Una matriz que cruce lo social, como fue la constituyente. Que cruce el liderazgo político, de experiencia, consolidado, liderazgo renovador, el liderazgo emergente. Una matriz perfecta, unitaria. Vamos a construirla para ir a una gran victoria, el 6 de diciembre. Construyendo la maquinaria, construyendo la fuerza. Y dando la batalla en el mundo. En el mundo, bueno, hay que dar la batalla para decir la verdad. Adán, camarada Adán, por ahí está Adán, ¿verdad? Adán Chávez Frías, camarada, desde La Habana. Hay que dar la batalla para explicarle al mundo que esta es la elección número 25. Que de las 24 elecciones anteriores hemos ganado 22 por la calle y el medio. Que la derecha golpista destruyó la Asamblea Nacional, destruyó el Parlamento. Que ya no representan electoralmente nada en este país, el guaidocismo y todos los vendepatrias que con él se reúnen. Que van a participar 107 partidos políticos y grupos electorales. Que van a participar partidos de la oposición. Ahí están participando todos los partidos de la oposición. Liderazgos emergentes de la oposición. Nuevos partidos de oposición. Los líderes de la oposición. Unas elecciones verdaderamente impecables. Y lograr, Adán, que el mundo conozca la verdad y el mundo acompaña a Venezuela este 6 de diciembre. Vamos a ver la palabra a Adán. Adán Coromoto Chávez Fría, querido hermano. Adelante. Gracias, presidente. Un gran abrazo desde aquí a todos y todas. Fundamentalmente para los compañeros que se están recuperando del virus, de la COVID-19. Estoy seguro que todos y todas van a salir victoriosas como estamos todos. En victoria, en batalla y en victoria. Sin duda, presidente. Ese primer tema que usted hace referencia, al que hace referencia a las elecciones, la próxima elección será otra gran victoria para nuestro pueblo. Vamos a recuperar la Asamblea Nacional. Lo que sucedió en el 2015 quedará atrás. Tendremos una gran victoria. Para eso sabemos, se está preparando el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, el pueblo chavista, el pueblo en general. Y bueno, relacionado con eso, presidente, permítame mencionarle rápidamente lo que hemos estado realizando desde el punto de vista, desde los planes de trabajo de la vicepresidencia de Asuntos Internacionales. No hemos tenido descanso. Hemos estado cumpliendo las normas de la cuarentena social aquí en La Habana, trabajando fundamentalmente desde la residencia. ¿Me oyen? ¿Me está oyendo, presidente? Perfecto. Te oigo perfecto, Adán. Adelante. Gracias. Bueno, entonces, trabajando desde aquí, desde la residencia, con un equipo mínimo en la embajada, cumpliendo todas las normas establecidas. Y muy importante destacar, presidente, que tenemos dos equipos de trabajo en la vicepresidencia de Asuntos Internacionales, uno en Caracas y otro aquí en La Habana, que se ha mantenido o nos hemos mantenido en comunicación permanente, trabajo diario y fructífero, hay que decirlo. Hemos estado elaborando comunicados, difundiendo por las redes, dependiendo de las situaciones que se van presentando, denuncias, pero también manifestaciones de apoyo, de solidaridad a los diferentes partidos de izquierda, a los gobiernos aliados, en esas redes de comunicación, en esas redes progresistas, como el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ha estado en permanente actividad, a través de videoconferencias, como esta que estamos haciendo acá, a través de videoforos. El equipo de trabajo del Foro de Sao Paulo se reunió hace poco y de allí surgieron varias ideas para continuar en las actividades de este año. Incluso una de las ideas que se está manejando, es importante que se sepa, es hacer para el mes de noviembre, convocar para noviembre, una reunión semipresencial. Eso todavía está en discusión, depende, por supuesto, de cómo vaya avanzando la situación de la pandemia. Semipresencial, presidente, significa que algunos líderes de los diferentes partidos que formamos parte del Foro de Sao Paulo, cumpliendo con todas las normas establecidas, como decía, podrían reunirse, podríamos reunirnos en un sitio específico, pero la gran mayoría estaría a través de comunicación como esta que estamos haciendo nosotros. Pero no se ha parado ni se va a parar, ni el Foro de Sao Paulo, ni los demás trabajos, las demás actividades que estamos realizando, con los partidos de izquierda, partidos progresistas, partidos nacionalistas, partidos que luchamos a través de esas redes, sociales, contra el intento hegemónico del imperio y sus aliados. La tarea se sigue cumpliendo, presidente. No sé si tiene alguna pregunta en concreto. Sí, correcto, Adán. Adán, excelente trabajo que estás haciendo. Hace una semana estuvimos con el Foro de Sao Paulo activado, tuvo una gran repercusión mediática en toda América Latina y más allá. Y bueno, precisamente hay que seguir activando la verdad, la verdad de Venezuela en el mundo. Venezuela es un país con una constitución, una democracia. Vamos a la elección número 25. A la Asamblea Nacional el 5 de enero del próximo año se le agotó el tiempo y solo el pueblo pone, solo el pueblo quita. ¿Quién va a poner los diputados? ¿Quién va a decir quiénes son los diputados en Venezuela? Donald Trump. Donald Trump va a decir estos son los 277 diputados. Este, este, este y este. ¿Quién decide quiénes son los diputados? Iván Duque desde Colombia. Jair Bolsonaro desde Brasil. ¿Quién pone y quién quita los diputados en Venezuela? ¿No? O Ramos Alup. No, Ramos Alup en su mansión va a decir todos los diputados los nombro yo. Díganme ustedes, ¿quiénes ponen los diputados en Venezuela? ¿Quién pone los gobernadores? ¿Quién pone los alcaldes? ¿Quién pone al presidente? ¿Donald Trump? ¿Iván Duque? No, lo pone. El único que pone y quita. En Venezuela, el único que durante todos estos años, siempre desde la aprobación de esta constitución, ha colocado con su voto o ha quitado con su voto, se llama el pueblo de Venezuela. Ustedes compatriotas que me ven, que me escuchan, solo ustedes deciden quiénes son los diputados y diputadas de la próxima asamblea nacional. Obligatorio, 6 de diciembre, mandato de la constitución, elecciones. Entonces hay que decirlo al mundo, la primera asamblea nacional unicameral, de acuerdo a esta constitución, se eligió el 30 de julio del año 2000. Nosotros sacamos 103 diputados de los 165. ¿Te acuerdas, Amelia? Pedro Carreño, ahí estuvimos, Silvia, fuimos diputados de esa primera asamblea nacional, entre los que puedo ver por aquí en la videoconferencia. Luego, vino la elección del 2005, en diciembre de 2005, y parte de la oposición se retiró cinco días antes de que fueran las elecciones. Se dieron las elecciones, ganamos, y la asamblea nacional se instaló y legisló cinco años sin problema. ¿Te acuerdas, Ramón Jalú? ¿Te acuerdas, Julio Borges? ¿Te acuerdas? No, el Bobolongo no, porque el Bobolongo todavía le estaban poniendo pañales. 2005, segunda asamblea nacional. Tercera asamblea nacional, 2010, sacamos 95 diputados. Buena victoria. Y bueno, ahí la asamblea nacional para adelante. Silvia fue diputada, fue presidenta de la asamblea nacional en el año 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Luego vino Fernando Soto Rojas y luego vino Diosdado Cabello. Después vino la elección del 2015. Y producto de la guerra económica, de la confusión de que dos millones de chavistas se confiaron o no fueron a votar, perdimos. Bueno, perdimos. Y vino todo este sabotaje a la economía, todo este sabotaje al país, todo el robo de las riquezas venezolanas en el exterior, en conchupancia entre la asamblea nacional, adecaburguesa, golpista y el gobierno gringo. Así que ha llegado la hora del cambio. Del cambio. Suena la campana del cambio. Y hay que decir la verdad. Nosotros somos de verdad. Como esta madera. De 24 elecciones hemos ganado 2022. Y ahora vamos por el triunfo 23. Adán, vamos a seguir en el esfuerzo. Vamos a ver cómo hacemos, bueno, para facilitar ese encuentro presencial y no presencial de noviembre. Y seguir adelante. Adán Coromoto Chávez Frías, siempre veo tu programa todos los domingos. A veces te lo saboteo, pero después lo reponen a la hora. Hasta la victoria siempre. Saludo por allá a La Habana a todos los amigos y amigas. Gracias, Adán. Que Dios te bendiga. Bueno, 7 y 15 de la noche. Estamos en la reunión de la videoconferencia. Hay un tema candente. Silvia. Silita Flores, la catirrusia llanera. Tania. Robetsa. Yo quiero que me comenten. Tania y Robetsa. En primer lugar Tania, después Robetsa. Tania es la jefa de propaganda y comunicación, periodista. Comunicadora social, diputada, constituyente. Bueno, la hecha para adelante. Una mujer hecha para adelante. Y Robetsa es la jefa, la lideresa de la juventud. Cantante, rapera, hecha para adelante de los barrios para Hollywood. Robetsa. ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Qué han pensado en medio de la pandemia? Ahí está Jorge Rodríguez, que es experto en campaña también. Quiero la opinión de los tres. ¿Cómo es una campaña en medio de la pandemia? ¿Qué han pensado? Porque no puede haber grandes marchas, movilizaciones, mitines, conciertos. Tiene que ser mucho radio, mucha televisión, muchas redes sociales y la visita casa por casa quizás controlada. Tania, adelante, dame tu comentario. ¿Cómo está la presidenta? Muy buenas tardes a usted y a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, muy complacida de escuchar a todos los compañeros, complacida también de escuchar al primer vicepresidente. Y me permito, porque ya empezó la derecha a atacar, ¿verdad? Estamos ya posicionando una etiqueta, presidente. Diosdado, palante, te queremos. Ya el pueblo está posicionando una etiqueta de respaldo al primer vicepresidente del partido. Numeral, Diosdado, palante, te queremos. Y bueno, ¿qué hacemos durante la campaña? Mire, usted al comienzo dijo, se refirió a las líneas estratégicas de la situación política del 2011. Y fíjese lo que dice la propaganda del comandante Chávez, pues, en documento del partido. Dice, convertir al partido en un poderoso medio de propaganda, agitación y comunicación. No hay mejor propaganda que la completa implicación de la militancia del partido con las masas populares. Es el contacto directo permanente, es la lucha cotidiana, orientada a la resolución de los problemas concretos, la que determina la manera como es percibido el partido por el pueblo. Entonces, nosotros ya estamos ahorita en campaña porque nosotros estamos en eso. Si alguien le ha ido a tocar la puerta al pueblo ahorita, buscando los casos de la pandemia, buscando cómo atender, ha sido el Partido Socialista Unido de Venezuela con todo lo que ya hemos descrito allí. Por eso es que cuando uno ve las encuestas, uno ve ya el crecimiento que tiene el favoritismo con el partido. Ahora, ¿qué hacemos ahora en medio de la pandemia? Miren, hemos estado consultando algunas encuestas, hemos estado consultando a los psicólogos por el socialismo, hemos estado consultando a gente especialista en la materia, algunos que usted conoce también, le hemos estado preguntando. Y hay algunas conclusiones, ¿no? Primero, hay que darle muchísima importancia a la radio en este momento. A la radio nacional y a la radio local, como es una elección parlamentaria para las regiones, ¿verdad? Resaltar lo regional, resaltar los valores nacionales, eso es muy importante porque la agresión que estamos viviendo es para la disolución de esos valores, ¿verdad? Y tomar la radio porque es una herramienta que en medio de los problemas que estamos viviendo, la pandemia y la guerra económica, pues es muy poderosa. Y para el tema de la juventud, que tiene como un 30% más o menos del electorado, ¿verdad? Bueno, el uso, por supuesto, de las redes sociales, pero ¿qué nos recomiendan los expertos? Bueno, primero, que hagamos comprender a la población la importancia de tener a la Asamblea Nacional como un poder ejerciendo su papel político, contralor y legislador, ¿verdad? Después, lograr que la mayoría de la población internalice lo que ha significado ese poder en manos de una derecha coludida con factores criminales extranjeros que están agrediendo al país, desde lo cotidiano. Es decir, que esos factores que están atacando el liderazgo, las instituciones, la economía, la infraestructura, los servicios, que el compatriota que ahorita ve que tiene problemas para conectarse con esta transmisión porque tiene fallas en su servicio de telefonía, comprenda, asocie, que eso tiene que ver con la agresión de la que hemos sido víctimas que se planificó y se activó desde la Asamblea Nacional porque era la plataforma de agresión. Luego, bueno, relacionar los planes sociales, eso nos dice muy importante, a los valores del proceso chavista, que se comprenda eso, ¿no? Y una cosa que nos han dicho esa recomendación, yo creo que es una autocrítica que podemos hacer, ¿no? Hacernos nosotros, que le bajemos el volumen a lo racional y a las palabras y le subamos el volumen a lo emocional, a las imágenes, al humor, a la música, a los memes, a la esperanza, ¿verdad? Y al cambio, que es la palabra que acaba de decir ahorita, porque si vamos a, si una juventud, vamos a dirigirnos a una juventud que quiere futuro, que quiere esperanza, esa esperanza y ese futuro va a asociar al cambio. Correcto, correcto, me parece bien. Quiero recordarles esto que tengo en la mano, el carné del partido. ¿A cuántos carnés llegamos, León Heredia? Tuvimos que parar las jornadas de inscripción y del carné del partido, se lo estaban sacando miles, miles y miles por la pandemia, pero llegamos a un número importante. ¿Tú tienes el número ahí, León Heredia? Atención, León Heredia, no sé si me escucha. Atención, ¿me escuchan? Levanta la mano, León Heredia, si me escucha. Ajá, contéstame, pues. Pero después lo responden a la hora. Teníamos ahí fallada en la conexión, comandante presidente, fíjese. Nosotros logramos en el proceso de ahorita del dos mil veinte, un millón trescientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueve. Eso nos permite al día de hoy tener inscrito con su carnet como instrumento, ¿verdad? Para información, para identificación, siete millones setecientos noventa mil novecientos sesenta militantes inscritos en el glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Propaganda. Correcto. Ahí va mi mensaje. A todos los líderes, lideresas de la dirección nacional, del consejo político, Reyes Reyes, de las direcciones regionales, municipales, parroquiales, de las UBCH, siete millones setecientos noventa mil novecientos sesenta venezolanos y venezolanas están inscritos y tienen el carnet del partido, ¿verdad? Allí va dirigida nuestra campaña segmentada directa. Tania, Pedro, León Heredia, Robeza, bueno, Dios dado que nos sigue escuchando, compañera Jorge Rodríguez, que es el jefe de la vicepresidencia técnica electoral, Amelia, experto electoral. Busquemos estado por estado la vía de comunicación directa con los siete millones setecientos noventa mil novecientos sesenta. Si nosotros movemos a los carnetizados, tenemos una victoria gigantesca en las elecciones. o no, díganme que no. ¿Quién dice que no? Pedro Carreño dice que no. Marcos Torres, ¿qué dice? Que sí. La tenemos. Ah, Blanca de Cao, ahí está Blanca de Cao, Lidereza del pueblo comunero, ¿verdad? Blanquita, Piñate, Julio Chávez, Marger, Linaria, Erika, ¿ah? Buscándolos. A estos, aquí están, estos son, aquí están, estos son, el pueblo en revolución. ¿Qué les parece? Ah, yo también rapeo, yo también rapeo. Robeza, vamos a darle la palabra a Robeza. Robeza, nos das tu opinión, pero también nos rapeas algo para alegrarnos el alma. Adelante. Saludos, presidente, jefe, líder de nuestra revolución. Agradecerle y reconocerle a usted todo el esfuerzo, porque una vez ha demostrado al pueblo venezolano y al mundo entero lo capaz y lo estratega. Y esto lo decimos porque, y se lo hemos repetido a nuestra juventud, desde que comenzó la pandemia, hay presidentes que negaron una pandemia, hay otros que sabían que existía la pandemia y no les importó su pueblo, y hay algunos pueblos que confundieron cuarentena con vacaciones y lo que hicieron fue propagar el virus, pero en Venezuela existe una perfecta unión cívico y militar con un perfecto equipo desde nuestra comisión presidencial para atender el COVID, el gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los equipos médicos, el pueblo y por supuesto nuestro partido y la juventud, presidente. Usted nos preguntaba cómo sería nuestra campaña en tiempos de pandemia. Yo creo que nosotros retomamos, presidente, lo que usted en algún momento, o a lo que a usted en algún momento nos invitó, que era de los medios a las redes y de las redes a las paredes, con brigadas muralistas por la verdad, defendiendo la verdad de Venezuela dentro y fuera de nuestra frontera. Allí nosotros, presidente, sabemos y entendemos que quedó en evidencia, sobre todo en esta pandemia, que el capitalismo es el sistema fallido de la humanidad. Quedó en evidencia cuando son los pueblos, o somos los pueblos socialistas los que hemos dado un paso adelante en defensa de las mayorías, en defensa de los más necesitados. Aún en tiempos de pandemia, presidente, aunque daremos la batalla a través de las redes sociales, de la radio, a través de programas de televisión, es importante decir que nosotros como juventud hemos hecho un pacto generacional y apostamos al ser humano, que nosotros como juventud apostamos a la solidaridad como forma de actuar. Aún en tiempos de pandemia, alzamos la bandera de la solidaridad como un deber militante, que somos defensores de la vida. Es importante decir que aunque estemos en pandemia y que debemos cambiar las formas de comunicarnos, no cambia, presidente, nuestra conciencia, no cambia el amor, no cambia el respeto, no cambian nuestros valores y no cambia nuestra solidaridad. Por tanto, en tiempos de pandemia, nuestra campaña va a ser como siempre hemos sido los revolucionarios, los chavistas, los que lo acompañamos a usted desde la conciencia, presidente. ¿Y cómo ha sido? La juventud se ha activado en brigadas de solidaridad. Desde ese 12 de marzo del decreto de alarma, sobre todo, alzó la bandera de la solidaridad. La juventud fue y acompañó la entrega del PA del programa de alimentación escolar porque no se detuvo en Venezuela la atención a nuestros jóvenes. A través de nuestros jefes de comunidad, de calle, de VCH, hicimos las entregas. Nuestra juventud atendió la entrega junto a los comités locales de abastecimiento y producción. Nuestra juventud atiende desde las fronteras a los con nacionales junto a nuestro partido. Nuestra juventud atiende desde los PASI a los más necesitados, presidente. Y nuestra juventud pone también al servicio, de los más necesitados, que hoy pasan por un mal momento producto de la pandemia, nuestros espacios educativos también para brindárselo a aquellos pacientes de COVID-19 que hoy lo necesitan, como nuestras universidades, nuestras aldeas universitarias, residencias estudiantiles. Es la solidaridad, presidente, la que se expresa. Y le agradecemos a usted por conducir una vez más al pueblo venezolano en esta ardua batalla. Pero que seguro estoy y seguro está el pueblo venezolano de que nosotros saldremos victoriosos, presidente, con su conducción. Muy bien, excelente. ¿Quedaste debiendo la canción? Fíjate, te oigo hablar y sé que es verdad todo lo que dices. Porque ustedes están en la calle, en la acción. Son una juventud de valores, de principios. Muy unida, muy unida. Una unión espiritual profunda, ideológica. Y están en las calles. No es una juventud teoricista, habladora de gamelote, que se creen más marxistas que mar, más leninistas que Lenin. No, ustedes son la juventud chavista, bolivariana, chapalanda. Nosotros cuando éramos chamos, recuerdo, ahí debe recordar, compañeros que vienen de la izquierda, a Adán, Elia Jagua, que venimos de la militancia de izquierda, el mismo Jorge, ¿no? De los que veo en blanquita. Me acuerdo en el liceo había un compañero que era, este, ¿cómo que lo llamábamos? Se la pasaba con un libro de Mar, Engel y Lenin debajo del sobaco, aquí, debajo de la axila. Y bueno, se sabía todos los discursos, todos los escritos. Pero cuando tú le decías, mira, vamos a pintar un mural, mira, vamos a arreglar la cancha, mira, vamos a organizar la estudiantina, el grupo de teatro, él no estaba. Porque él era muy bueno para hablar, hablar de revolución, pero cuando había que hacerla, no contábamos con él. Era gran amigo, gran compañero, lo queríamos, lo invitábamos a todo, pero nunca, en lo concreto, daba para nada, compadre. ¿Ah? Me acordé ahorita cuando te estaba viendo, porque me siento orgulloso, me siento feliz, y sé que nuestro comandante Chávez, donde esté en la inmortalidad de su vida, en su vida eterna, debe estar feliz de ustedes, muchachas y muchachas, muchachas y muchachos. Porque ustedes son la generación de oro, de oro. Ya los veo a ustedes convertidos en diputados, en diputadas, ahí, defendiendo al pueblo, recuperando la asamblea para la juventud venezolana. Los felicito, los quiero mucho. Me siento muy identificado con ustedes, y me siento muy orgulloso, y me da mucha seguridad a nosotros, que ya tenemos 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico, nos da mucha seguridad a tener una juventud hecha para adelante, que está atendiendo al pueblo en sus temas de salud de la pandemia, que atiende al pueblo en su alimentación, que atiende al pueblo en la calle, que sale a pintar murales, que sale a cantar. Una juventud que si hay que tomar el fusil, van y toman el fusil también. Estudio, trabajo y fusil, como dice la consigna. Te quiero mucho, Robetsa. Felicidades. Me quedaste bebiendo la canción. La sacas por internet. Públicate un videíto con una cancioncita bien chévere y la retuiteamos todo, ¿verdad? Bueno, sigo insistiendo. El carnet del partido, el carnet del partido. A veces yo insisto mucho en este tema, porque es un gran instrumento de comunicación, por las vías de WhatsApp, por las vías de los mensajitos, por las vías de mil sistemas que tenemos. Vamos, vamos, a llegarle con información, motivación a la gente, llegarle con los planes de formación, Héctor Rodríguez, de la escuela del partido, de la escuela de la juventud, Nico, que me está escuchando por allá, llegarle, mira por aquí, vale, esto es un sistema, esto es un sistema. ¿Qué me dice Jorge Rodríguez? Especialista en campaña electoral. ¿Cómo ves las campañas, Jorge? ¿Cómo ves tú todo esto, Jorge? Dame tu opinión. Jorge Rodríguez, hombre. Buenas tardes, presidente. En primer lugar, quiero saludar el llamado que usted hizo ayer y hoy ratifica ante la dirección nacional del partido y que ha hecho un profundo énfasis, nuestro hermano Diosdado Cabello en su intervención, a la unión de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, a la unión incluso de los progresistas, a la unión de los nacionalistas. Parecería una verdad de perogrullo en los actuales momentos que vive la República, cuando está recibiendo la más grave agresión en 200 años por parte del hegemón imperial, por parte de la más brutal y grosera supremacista y racista administración que haya conocido gobierno de los Estados Unidos en toda su historia, parecería una redundancia o una verdad de perogrullo llamar a la unidad de todos los revolucionarios y señalar como peligrosa cualquier intención divisionista. Pero así son las realidades de la política y es muy importante ese llamado que usted está haciendo, porque es un llamado para la defensa de la patria, para la defensa del futuro. La opción de los entregados al imperialismo norteamericano es la opción del no futuro, es la opción de los arrodillados y eso yo creo que es uno de los elementos más importantes que va a tener un eje fundamental en la campaña, presidente. Nosotros en esta campaña para la Asamblea Nacional somos oposición a esa directiva de la Asamblea Nacional que se robó los recursos de Venezuela en el exterior, que se robó circo, que se robó monómeros, que se trata de robar los ingresos que tiene Venezuela y que necesita para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para atender la pandemia contra el COVID-19 y que se lo embolsille, y que se lo gasta en prostitutas en Colombia y se lo gasta en aguardientes en Miami y lo deposita en cuentas cifradas en Panamá y en Suiza. Que se le arrodilla a la administración de Donald Trump y le entrega todo lo que la administración de Donald Trump les pide y los tratan como unos cigüí, los tratan como unos lacayos. Ese es el primer elemento, porque la lamentable victoria de la derecha venezolana en las anteriores parlamentarias ha generado una gran cantidad de obstáculos en la construcción de futuro del pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela tiene que cobrársela. Tiene que cobrársela a Guaidó, tiene que cobrársela a Borges, tiene que cobrársela a Ramosalú, tiene que cobrársela a Capriles, tiene que cobrársela a todos aquellos que se han arrodillado a la administración de Donald Trump, que se han arrodillado al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene que sacar a los corruptos, presidente, tiene que sacar a esos ladrones que se robaron los reales de Venezuela en el exterior, a esos ladrones que están intentando robarnos el oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra. Así que nosotros tenemos que hacer una campaña de protesta contra esos ladrones, contra esos asesinos, contra esos entreguistas. Ese es como el elemento primero. En segundo lugar, presidente, a pesar de que significa un desafío muy importante que es hacer una campaña electoral en tiempos de pandemia, yo debo decir que no seremos el primer país del mundo que ha realizado elecciones, incluso elecciones nacionales, presidenciales, en tiempos de pandemia. Son ya media docena de países que aún en condiciones de pandemia y en condiciones muchísimo más complicadas que las que tiene Venezuela ha realizado eventos electorales. Pero nosotros contamos con una poderosa red que existe de verdad, que es real, no es una red de fantasía, no es una red ni siquiera en el éter del espectro redéctrico, sino que es verdad. Son casi 300.000 jefes de calle en casi 50.000 comunidades, presidente. Tenemos presencia y vida en cada uno de los centros electorales a través de las casi 15.000 UBCH. Bastaría con que cada jefe de calle, presidente, tenga en su grupo de WhatsApp a la mayor cantidad posible de personas de su calle y que de todas las comunidades también se vayan realizando grupos de WhatsApp. Que los jefes de UBCH también tengan su grupo de WhatsApp. Usted da una orden y en minutos, en minutos, millones de personas son enteradas o a través de los grupos de WhatsApp o a través de la plataforma del carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agréguele a eso entonces nuestra presencia en los medios de comunicación tradicionales, pero también en los medios de comunicación novedosos donde realmente tenemos que hacer un esfuerzo aún más en las redes sociales, sobre todo en aquellas que le llegan directamente a la juventud venezolana. Y además de todo esto, presidente, nosotros tenemos que mandar un mensaje, y con esto termino, muchas veces uno de los errores que nosotros cometemos es que nos hablamos a nosotros mismos, que le hablamos a ese piso sólido de votos chavistas que supera los 6 millones de votantes. Tenemos que ir a hablarle a otros venezolanos que también quieren escuchar de la denuncia que hacemos de esos ladrones. Tenemos que ir a hablarle a otros venezolanos que quieren saber cuáles son nuestras propuestas para el Parlamento de Futuro en Venezuela. Gracias, presidente. Me parece muy bien todas estas reflexiones. Fíjense ustedes, cargadas de contenido. Tomemos nota de todas las intervenciones cargadas de un gran contenido, de una gran certeza de realidad, alimentadas de la experiencia permanente de todos estos años y alimentadas de la experiencia de la batalla que estamos dando hoy. Todo con la pandemia ha cambiado y seguirá cambiando. Bueno, hasta la voz de Diosdado cambió. Bueno, porque está saliendo de una situación de batalla dura e intensa. Y bueno, está ronco. Está ronco. Para que salgan los escuarios a decir estupideces, ¿ves? Ahí está Diosdado, compadre, en batalla. Y vino afiladito con las orientaciones que hoy lanzó como primer vicepresidente del partido. Y así vamos a continuar. Ahora, todo cambia en la pandemia. Todo, entonces viene campaña electoral. Bueno, hemos visto elecciones en varios países. En Polonia, en Serbia, en Rusia. Hemos visto elecciones en Corea del Sur, en Japón. ¿Qué? Ah, bueno, en República Dominicana. Recientemente eligieron un nuevo presidente. Hay elecciones dentro de unas semanas en los Estados Unidos y en Norteamérica. Donald Trump propuso suspender las elecciones. ¿Ustedes se dieron cuenta? ¿Lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Fue noticia mundial. Propuso suspender las elecciones. Y salió el propio Partido Republicano, los senadores y los diputados del Partido Republicano, a decirle que no. Y los Estados Unidos tiene, ¿cuántos? Más de cuatro millones de casos. Tiene 50 mil, 60 mil infectados de coronavirus por día. Mil fallecidos por día. Tenemos que, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado medidas especiales de salud. Y bueno, nosotros estamos ahorita en una batalla con la cuarentena. Y aspiramos llegar para diciembre bien controlado el coronavirus. En el mundo se está diciendo que ya hay vacunas para octubre, para noviembre, esperemos. Nosotros estamos afilando, afinando los tratamientos para nuestro pueblo. Entonces, bueno, de aquí salen un conjunto de tareas. Las voy a resumir para que tomemos nota todos y todas. Vamos a resumirla. Atención jefes de calle. Atención jefas de calle. Atención jefas y jefes de comunidad. Atención líderes y jefes y jefas de las UBCH. Aquí están las líneas. Atención direcciones parroquiales, municipales, estadales. Atención. Atención dirección nacional. Atención consejo político. Reyes, reyes que está conectado. Cuatro líneas por lo menos surgen centrales de las reflexiones, orientaciones que colectivamente hemos dado hoy. Atención Diosdado. Bueno, Diosdado dio líneas bien firmes sobre esto. En primer lugar, el fortalecimiento de las brigadas de prevención popular. Tenemos 70 mil brigadas desplegadas con nuestros líderes y lideresas, con los jefes y jefas de calle. Fortalecerla, apoyarla logísticamente, que sigan recorriendo. Esta semana estamos en cuarentena radical, todo el mapa nacional, todos los estados, nuestras brigadas buscando los casos. Miren lo que dijo, miren lo que dijo Leon Heredia. Ese dato nadie me lo había dado. En estos días, son datos que yo necesito que me lo den en tiempo real. Son datos clave para uno seguir planificando. Las brigadas de prevención popular han logrado conseguir más de mil trocheros y trocheras. Y los consiguen porque el pueblo dice, aquí hay un trochero que entró ilegalmente. Y vamos a buscarlo. Se le da el saludo, se le hacen los exámenes, se le da la protección socioeconómica, se le hace toda la cuarentena necesaria y luego se regresa a su familia sano, sana. Primera línea, miren tremendo trabajo de las brigadas de prevención popular. Bueno, primera línea, fortalecer, ampliar y apoyar las brigadas de prevención popular. Línea central para vencer la pandemia. Segunda línea, lograr la unión perfecta del gran polo patriótico Simón Bolívar. Polo sagrado de nuestro comandante Chávez. Unión perfecta, unión perfecta, no al divisionismo. Unión perfecta. Y desde las bases impulsar el liderazgo de los sectores de la clase obrera, de la juventud, los estudiantes, de las mujeres, de los profesionales, campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, de las comunas, consejos comunales, de los adultos mayores, de las personas con alguna discapacidad, de los empresarios, empresarias, etc. Segunda línea. Y en esta línea vamos a acelerar, porque la próxima semana, el lunes, empiezan las inscripciones. 277 diputados principales, 277 diputados y diputadas suplentes. ¿Qué bonita va a ser esa asamblea? ¿Qué bonita va a ser esa asamblea? Y la diversidad política e ideológica. Tercera línea. Desarrollar una campaña electoral creativa de vínculo y motivación directa con el pueblo. Poniendo el carnet del partido en el centro de la movilización y las comunicaciones. oído, entendido, poniendo el sistema del carnet del partido. Oído. Todo lo que planteó Tania, Diosdado, Jorge y Robeza sobre el nuevo tipo de campaña. Todo ponerlo aquí, en el carnet. Vamos a buscar a esos 7.790.960 carnetizados y carnetizadas. Vamos a buscarlo, chicos. No se dan cuenta que el trabajo es fácil o mejor o más eficiente si buscamos a los inscritos, a los comprometidos. Y cada inscrito lo comprometemos a buscar a otro. Ahí está dada la orden, pues. Tomen nota, compañero. Tercera línea. Cuarta línea. Defender la verdad de Venezuela. Adán Coromoto Chávez Fría. Vicepresidencia internacional. Y todo el mundo, señores. Aquí todo el mundo conoce a alguien. Por aquí, por allá, ¿verdad? En Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Bueno, vamos a construir redes con gobernadores y gobernadoras. Redes. Del mundo. Vamos a construir redes con alcaldes, alcaldesas. Con diputados, diputadas, Tania. Vamos a construir redes. Pedro Carreño, tú que eres diputado también. Redes con los movimientos afro del mundo, Aristóbulo. Con los movimientos indígenas, Aloha. Vamos. Para defender la verdad de Venezuela. Cuarta línea. Defender la verdad de Venezuela. Bueno. Buena jornada. No sé si alguien tiene otra cosa que agregar. Levanta la mano. En esta reunión de la Dirección Nacional Videoconferencia. Levanten la mano a la una. Tania, tiene algo que decir. Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Ay, presidente, no. Es que se me quedó por fuera esta encuesta que yo había seleccionado, ¿no? De las que vimos. Porque yo creo que este panorama es importante verlo. Fíjense. Estoy tomando de interlaces y de otra encuesta más pequeña, ¿no? El 85% de la población, según Interlaces Abril, cree que es mejor unir los esfuerzos de todos para sacar el país adelante. El 70% no está de acuerdo en que sacar a Maduro sea la solución. Cree que esa no es la solución. El 70%. Hicieron una medición de los principales rostros del liderazgo de extrema derecha de la oposición. Es decir, lo que se ha montado en la estrategia golpista. Y tienen un rechazo todos, o sea, Julio Borges, Guaidó, Ramón Alú, entre el 74% y el que menos tiene, el 59% de rechazo de la población en una encuesta nacional. El 82% de la población rechaza las sanciones de Estados Unidos. El 54% de los venezolanos prefiere que sea Maduro quien resuelva los problemas económicos. Y el 85% está de acuerdo, el 85% apoya las medidas que se han adoptado con relación a la pandemia. Que ha adoptado el presidente Maduro con relación a la pandemia. Yo creo que ese es un escenario mejor que el que hemos tenido en términos electorales, obviamente, en anteriores elecciones. Porque estos analistas hablan también de una despolarización. Pero dice Interlace, que es una encuestadora independiente, su presidente es constituyente, que se ha desplazado, esa mayoría que se ha desplazado hacia el centro, se ha desplazado hacia el centro del chavismo. Y se ha desplazado hacia el centro del chavismo por lo que decía Rosbeza. Porque el coronavirus, por ejemplo, lo dijo el ministro Borges Rodríguez en una oportunidad, a mí me encantó la expresión, se cura con solidaridad, se cura con acción colectiva. Y lo que ha hecho el chavismo ha sido precisamente eso, pues ir con una estrategia de abordaje amoroso, colectivo, de trabajo disciplinado, que es ejemplo de vanguardia para el mundo. Entonces, esa realidad pone a la oposición en su verdadera dimensión. Y nos da a nosotros ese margen de acción que yo quería simplemente que viéramos los números. Porque yo creo que es la ratificación, ahí ya acordándonos como lo hacemos todos los días del comandante, ¿verdad? Que es la ratificación de esos valores que nosotros hemos venido trabajando y tratar de que esos valores permeen hacia el resto de la población. Porque de verdad lo que se ha logrado aquí en Venezuela con el manejo de la pandemia es algo que serviría para darle elecciones a muchas naciones del mundo mientras las potencias capitalistas se quedaban postradas ante el virus, postradas, sin respuesta. Y vemos cómo están cayendo los liderazgos de Donald Trump, de Bolsonaro. Aquí en Venezuela, con humildad y con trabajo, hemos hecho ese abordaje que yo creo que le dio otra visión al pueblo venezolano. Creo que es por Venezuela que tenemos que trabajar todos, presidente. Por eso todos los días llamo, Tania, muy acertado tu información, tu comentario. Como buena periodista, siempre dándolos tu vaso. No conocí esa encuesta. Conozco muchas otras encuestas. Y por eso yo le hablo a todos los venezolanos y venezolanas, todos los días. Y por eso llamo a la unión entre los venezolanos. A que echemos a un lado los conflictos inútiles, estériles. A que no aceptemos el divisionismo a ningún nivel ni ninguna escala. A que unamos esfuerzos espirituales, morales, por Venezuela. Es por Venezuela que es nuestra batalla. Esta batalla va más allá del partido, de los partidos. Va mucho más allá de la izquierda, lo dije al foro de Sao Paulo. La izquierda, como nos lo demostró Chávez, para trascender tiene que ir hacia el pueblo. Hacia las catacumbas, hacia la profundidad. Tiene que saber ir a la nación, a la identidad, a Bolívar. Ir mucho más allá, compañeros. Ir mucho más allá. Por eso yo le hablo a ese pueblo. En esta batalla. Tremenda, diaria. Por la felicidad, por el bienestar, por la salud. Por eso son estas cuatro prioridades. Perfectamente ilvanadas, unidas. Camaradas. Sigamos adelante. Yo les voy a dar una tarea, 48 horas, para que la cumplan. No hay prórroga. A Jorge Rodríguez Gómez, a Tania Díaz, a Francisco Amelias, y a Julio César León Heredia, diseñar la estrategia de la campaña electoral. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Bien, ustedes tienen mucha experiencia. Son jóvenes. Una ventaja que tenemos, juventud, mucha experiencia, el amor, y que tenemos en nuestro corazón a nuestro comandante Hugo Chávez. Y que vamos con la bandera tricolor de Bolívar, con la bandera tricolor de Francisco de Miranda. Y con eso me despido. Señor, hoy estamos conmemorando 214 años de la llegada de Miranda y cuando Miranda enarboló allá en Coro, en la vela de Coro, por primera vez en la historia el amarillo, el azul y el rojo. Que lo sepa el pueblo de Colombia. Hoy Colombia, oído Colombia. Que lo sepa el pueblo de Ecuador y que lo sepa el pueblo de Venezuela. Venezuela, ese tricolor amarillo, azul y roja, por primera vez llegó hace 214 años. La trajo Francisco de Miranda y es la bandera que llevamos en el corazón. Venezuela sí se puede. Unión y más unión para completar la obra de la patria, de la regeneración, del futuro, de la esperanza. Vamos a rendirle homenaje con este video. Estamos listos a nuestra bandera. Gracias hermanos, hermanas. Dejamos de transmitir y nos mantenemos conectados en la videoconferencia. Qué buena jornada, qué bonita. Quedo full motivado. Bueno, quedo ozonizado de esperanza. Adelante bandera. Bandera de Venezuela. 3 de agosto estamos celebrando el día de la bandera tricolor venezolana. Esa bandera de 8 estrellas. La bandera de Bolívar, de Miranda, la bandera de nuestro pueblo. Amarillo, azul y rojo. Libertad, igualdad, fraternidad. En justicia a la historia verdadera. En justicia para Miranda. Símbolo de la madre tierra, de la vida nueva, del nacimiento de una patria que nace con el discurso de angostura, moral y luce en las primeras necesidades. Con el concepto bolivariano que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad. Esa es nuestra bandera. La bandera bolivariana. ¡Que viva la patria! Cuando nosotros enarbolamos el tricolor, estamos enarbolando la bandera más gloriosa que corrió a pie desde el Caribe hasta el Potosí para derrotar al ejército más poderoso que era el ejército del imperio español. Así que esa bandera amarilla, azul y roja tiene que ser portada con espíritu antiimperialista, anticolonialista. No permitamos que nadie desfigure la bandera hermosa de la patria. El mismo pueblo hoy levanta su bandera digna, gloriosa e invencible de resistencia antiimperialista, de independencia y soberanía absoluta. ¡Que viva la bandera nacional!